muy buenas amigos y como siempre bienvenidos a todocircuito.com bueno en esta ocasión os traigo una prueba a fondo con este belka one un scooter 100% eléctrico perfecto para movernos por la ciudad o un poquito más ahora entramos en detalle equivaldría a un scooter de combustión de 125 centímetros cúbicos y bueno estamos ante una marca de origen español nacional pero es un vehículo por supuesto importado desde china aunque con cambios introducidos pues para mejorar el producto como por ejemplo los neumáticos según llegan a nuestro país se sustituyen por unos buenos michelin city grip 2 y en este caso estas últimas versiones también se ha mejorado la suspensión trasera con nuevos amortiguadores para ganar en confort es un vehículo es un scooter que presume entre otras cosas de una gran autonomía con unos teóricos 220 kilómetros ni más ni menos que no está nada más ahora entramos en detalle lo que me ha ofrecido a mí durante esta semana de pruebas y también una velocidad punta máxima muy interesante de 125 kilómetros por hora yo os adelanto que puede ser un poquito más dependiendo de las circunstancias y de tu peso como conductor pero si os parece vamos a empezar a conocer un poquito más en detalle a este belka one porque yo creo que estamos ante un scooter eléctrico sí pero que merece la pena vamos a desgranar un poquito que nos ofrece este belka one venga conozcamos un poquito más en detalle a este belka one voy a empezar por el propulsor que yo creo que es bastante interesante como se ha adelantado equivale a un 125 de combustión pero bueno en cuanto a cifras de rendimiento hablaríamos de una potencia nominal de 7 kilovatios o lo que es lo mismo 95 caballos con una potencia pico de 12,2 kilovatios al cambio hablaríamos de 16 caballos y medio que no está nada nada mal cuenta con una batería integrada catel ion litio de 8,2 kilovatios a la hora es una gran batería con una carga que se alcanza a su 100% en cuatro horas y media mediante un enchufe doméstico lo interesante es que nos ofrece una autonomía teórica de 220 kilómetros luego entre un poquito más en detalle como os he avanzado y también estaríamos hablando de una velocidad máxima de 125 kilómetros por hora qué más cosas os puedo contar bueno como se ha adelantado también en este caso incorporan nuevos amortiguadores con un nuevo setting más confortables se pueden regular en precarga tenemos dos discos uno en la parte delantera otro en la trasera con abs de doble canal las llantas son de 13 pulgadas medida para los neumáticos que os comentaba michelin city grip 2 de 110 de la parte delantera y 130 de la sección trasera el asiento está situado a 790 milímetros habría dos opciones a la hora de comprarlo un asiento de doble altura con un recogimiento a la zona lumbar o un asiento más plano el asiento plano os lo recomiendo si mides más de 1 75 para que vayas más cómodo más a gusto con el que incorpora el respaldo lumbar va a ser un demasiado recogido si mides más y quizás no sea tan cómodo bueno insisto puedes elegir entre uno u otro a la hora de comprarlo se llega perfectamente al suelo yo con mi metro 80 apoyo ambas plantas de los pies sin ningún tipo de problema en cuanto al peso hablaríamos de 156 kilos en orden de marcha y tenemos una distancia entre ejes de 1.425 milímetros el equipamiento o la electrónica que trae este scooter eléctrico pues hablaríamos de tres modos de conducción el de 1 de 2 de 3 empezando por el primero la respuesta del acelerador y la velocidad máxima se fija en 55 kilómetros por hora el siguiente 90 kilómetros por hora y el de 3 que ofrece todas las prestaciones 125 kilómetros por hora cuenta con luces de tipo led para el faro delantero y trasero con intermitentes de tipo convencional en la parte delantera es decir bombilla una llave de tipo keyless conectividad con nuestro dispositivo móvil tendríamos la opción de hacer el mirroring no es decir ver en la pantalla tft a color de 5 pulgadas lo que vemos en nuestro dispositivo móvil tenemos aplicación para conectarnos con dicha pantalla para ver por ejemplo la navegación y también tenemos un parabrisas alto que ya está tanto que protege muy bien sobre todos los días fríos que es cuando más se agradece y también tendríamos botoneras retro iluminadas bueno ahora si os parece como siempre hago voy a ponerme el casco y os voy a comentar que ofrece este belga one a nivel dinámico comenzamos bueno pues a nivel dinámico lo primero que te vas a encontrar en este scooter es que es muy accesible y sobre todo es cómodo está dentro de los valores típicos de este segmento sobre todo tened en cuenta vuestra altura a la hora de elegir un asiento u otro es decir por encima del metro 75 yo os recomiendo el asiento plano que puedes mover mejor echarte hacia atrás y además te permite mover mejor los pies por el suelo de hecho en ese punto pues hay suficiente espacio tanto en horizontal como en oblicuo para poder mover los pies para poder acomodarnos aunque sí es cierto que la sección central es un poquito ancha y se nota rápido con los tobillos en cuanto a la zona de mandos bueno pues está bien resuelta con botoneras muy accesibles interesante también que estén retroiluminadas su accionado de hecho pues a mi gusto a mi juicio tiene buen tacto en cuanto a los retrovisores pues también ofrecen un buen campo de visión y sobre todo pues muy nítido y el parabrisas que es bastante elevado lo cierto es que protege bastante bien a nivel aerodinámico del aire directo que nos da en el torso en este caso tampoco se generan turbulencias en cuanto al display que es táctil por cierto se ve toda la información muy bien sobre todo el modo de conducción en el que vamos el cual se puede cambiar desde un generoso botón en la propia botonera derecha y además podemos ver también pues parciales también la temperatura tanto ambiental como de la batería y bueno en general la verdad es que la visual es bastante bastante buena y en cuanto al nivel del propulsor que es quizás uno de los aspectos más interesantes de este belka one pues la verdad es que me está sorprendiendo lo primero decir que la diferencia entre los modos de conducción es evidente yo he utilizado sobre todo durante esta semana de pruebas el modo de 2 y el de 3 este último lo cierto es que ofrece todas las capacidades de una forma más inmediata y es el más recomendable para vías rápidas tanto por aceleración como velocidad máxima que por cierto puede superar los teóricos 125 kilómetros por hora sobre todo esto en bajada y bueno pues la verdad es que me estoy encontrando con un motor que tiene un buen empuje alcanza su velocidad máxima incluso mejor y un poquito más rápido que un 125 de gasolina y sobre todo bueno pues teniendo a su favor todo ese par que ofrece ya desde que abres o insinúas un poquito el acelerador muy contundente de 0 a su máxima velocidad en el modo de 3 la verdad es que mola bastante y bueno tienes esa patada inicial típica de los vehículos eléctricos lo único que debéis tener en cuenta pues es ese tirón inicial pero una vez te acostumbras y adaptas tu conducción ya no incomoda esto sobre todo hablando a baja velocidad ni siquiera cuando estás por ejemplo frenando el sistema no permite acelerar lo hace por seguridad y bueno eso sí ojo al hacer giros porque no hay retención de nuevo hay que acostumbrarse sobre todo esto a la hora de entrar por ejemplo una rotonda esto puede estar haciendo una rotonda o una curva un poquito más rápidas y sueltas que sepas que no hay retención del motor con lo cual vas a notar cómo se alarga la curva no pero bueno eso es acostumbrarse a adaptarse y llevarlo por el sitio una vez te acostumbras en cuanto a las suspensiones bueno pues cumplen con su propósito desde luego el eje trasero me ha parecido que tiene un buen nivel de confort en algunos momentos que es verdad que se nota un poquito blando pero podemos ajustar la precarga el tren delantero quizás un poquito seco no a la hora de pasar baches o rotos del firme pero con regla general hacen bien su función y bueno los frenos pues es una de las áreas quizás al menos a mi gusto que tiene más margen de mejora no el tacto es un poquito áspero y el abs actúa demasiado pronto lo que puede resultar un poquito molesto no pero bueno insisto que es algo fácil de solucionar y en conjunto pues también hay que decirlo la moto frena y bueno por último ya a nivel dinámico pues tiene a su gran batería baja el centro de gravedad en general es un scooter que se maneja con mucha soltura es muy ágil a baja velocidad y sorteando coches en tráfico denso y bueno tener en cuenta por supuesto que es un scooter estrecho y corto por lo cual pues se maniobra muy bien y lo suficientemente estable como para ir seguro para ir cómodo en autovía a su máxima velocidad bueno ya por último colores y precio bueno este último hablaríamos de 6490 euros pero con las diferentes ayudas para este tipo de vehículos seguramente rondaríamos los 4500 euros que no está nada mal colores 5 rojo verde azul negro y este gris que estáis viendo en pantalla y bueno como opinión personal sinceramente la verdad es que a nivel de rendimiento me ha sorprendido no sobre todo cuando he tenido que salir a carretera ya que alcanzar los 100 kilómetros por hora en autopista lo hace con mucha facilidad más quizás que un 125 de combustión las recuperaciones también son bastante aceptables supera los 125 kilómetros por hora dependiendo de el tramo sobre todo en alguna bajadita podemos ver los 130 de marcador y bueno en esa línea o en ese conjunto creo que es lo que más me ha llamado la atención al igual que su autonomía que bueno como seguido comentando sin mirar por ella en torno a los 100 kilómetros por hora mantenida vamos a tener una autonomía rondando los 150 kilómetros que la verdad es que no está nada mal para un vehículo de estas características si vais todo el rato con el gas abierto pues echarle entre 110 115 kilómetros como os he indicado y depende de vuestra conducción o si sólo os movéis por ambientes puramente urbanos y contenéis dicho consumo de energía pues quizás sí que os acerquéis o superéis los 200 kilómetros creo que es uno de los factores más interesantes al igual que el diseño general de la moto o sea del scooter bueno creo que está bien logrado bastante deportivo se parece mucho al n max evidentemente como he sido comentando pero bueno creo que ha sabido resolverlo belka de una manera pues muy muy aceptable creo que es un vehículo muy interesante ya tener en cuenta sobre todo yo me decantaría por su uso simplemente urbano pero tiene esa buena capacidad para salirnos fuera al extra radio hacer autovía autopista a mejorar bueno en este caso pues teniendo esta súper batería tan grande se come el espacio bajo el asiento es uno de los puntos negativos que bueno se podría mejorar o no simplemente añadiendo un baúl los primer las primeras unidades venían en oferta pero bueno montar un baúl la sección trasera es bastante económico con lo cual la parte de dejar el casco en el baúl quedaría resuelta ya viene con la plataforma para incorporarlo con lo cual bueno en líneas generales la verdad es que es un scooter 100% eléctrico muy interesante buen diseño buenos acabados buena autonomía buena velocidad buen rendimiento la verdad es que les ha salido pues un scooter muy pero que muy interesante cositas por pulir como se ha ido comentando pero por todo lo demás la verdad es que se hace bastante bastante recomendable por mi parte nada más como siempre un placer nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto